Días atrás en FBC Aurora reinaba el malestar y la inseguridad. Ese ambiente negativo es cosa del pasado. Aurora este sábado debutará en la regional de la Copa Perú enfrentando al José Granda de Camaná. Ganar es el único pensamiento que hay en el Tigre Arequipeño. Siempre Aurora va a ir por la victoria, pero vamos a dar paso a paso, no me voy a ir a apresurar diciendo que vamos a ganar el partido, el partido ya está ganado. Vamos a lucharlo, no va a ser fácil, pero vamos a ganar los tres puntos. Para ganar FBC Aurora colocaría una oncena ofensiva con Dertiano en portería, línea de tres en defensa con Vera, Choquecondo y Ayerbe. En el medio sector con Valcárcel, Ramos, Mato, Burga, Cornejo. Mientras que en la delantera estarán Rabelo con Vegazo. El equipo, el Camarón tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores y creo que este tema va a venir a ganar, a hacer un bonito partido. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos gente de experiencia y bueno, va a ser un partido muy bonito, va a ser luchado por cada uno del equipo, pero vamos a dar lo mejor para poder sacar los tres puntos que es vital para nosotros. Precisamente el guardameta Mario Dertiano se ha propuesto aportar desde su posición para que Aurora supere a José Granda y así encaminar el objetivo principal. Bueno, tengo una deuda con la Aurora del año pasado y bueno, yo recién salgo de una lesión de dos meses que me ha tenido en para. Recién estoy recuperando mi nivel, espero que la cosa me siga saliendo bien para que más adelante pueda tener oportunidades. El partido entre FBC Aurora y José Granda de Camaná se juega este sábado en el Estadio Melgar desde las 3 de la tarde con 30 minutos.